Muy buena gente, a ver cómo se oye esto Vale, tiene menos retardo A ver, es que estoy en el programa beta, en el anillo beta Uy, 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 uy Ahora, perdonad que tengo el volumen de la tele Del ordenador Estoy en el anillo beta, como decía Y han puesto lo de retransmitir a Twitch directamente Sin tener que haber Twitch, por fin Por fin les ha costado O sea, lo puedes retransmitir directamente por Twitch Sin tener que abrirlo O sea, hay una opción Que le das al botón Shade Y automáticamente está retransmitiendo A ver cómo va, es la primera vez que lo voy a probar Me di cuenta, creo que está Estaba disponible desde el día 11 Según he podido leer Pero yo me di cuenta ayer Ayer por la noche, así que es la primera vez que lo voy a probar Espero que vaya bien A ver si no pierde tanta calidad Porque me he dado cuenta que Tal como estaba retransmitiendo hasta hoy Sobre todo cuando había mucho movimiento Se veía como pixelado No sé por qué Porque ya os aseguro que de conexión no es Lo he comentado varias veces Bien, no era esta mi intención de entrar hoy De esta manera Pero bueno, es nuevo esto para mí Espero que vaya bien, como digo Estoy hablando de esto de la retransmisión Muy buenas Ahora sí Muy buenas, bienvenidos un día más al canal Un placer estar con todos vosotros Ya que estamos como cada día dándole a los videojuegos Día movidito ayer Día movidito Por sorpresa y sin avisar Nos lanzaron Roynet A ver si lo digo bien Roynet King A Like of Legend History Uno de los juegos que ha lanzado Riot Riot Games Y sin previo aviso Y sin estar muy claros sobre el lanzamiento Nos lo ponen en la store para comprar Y se están pascuas Creo que hicieron un pequeño evento Un trader de lanzamiento Y ala Si lo queréis comprar Aquí lo tenéis Así como que no quiere la cosa Tenéis los primeros minutos en el canal Lo subí ayer Se está cociendo el segundo video Donde reclutamos a un segundo campeón Imagino que lo podréis ver ya O estará puntito Me imagino Que estará haciendo la conversión a 4K A ver Roynet King LOL History Es un RPG Con combates por turnos Del universo LOL Bueno jugador No tiene multiplayer Tiene un apartado artístico muy peculiar Y podemos ver Y jugar A algunos personajes Del universo LOL Como no puede ser De otra forma El juego ha salido En varias plataformas Y en series Estamos jugando Por retrocompatibilidad Recibirá un parche gratuito Next Gen Más adelante Así al menos Lo han anunciado Pero Hablando en plata Estamos jugando A la versión de One ¿De acuerdo? Porque ha salido Para Playstation 4 Para One Para Switch Creo que también Para PC evidentemente Y nada Bien Como podéis ver En sus primeros minutos Tiene un sistema Un tanto peculiar De combate Donde utilizas Diferentes filas Y cada una Ofrece unas características Diferentes La del medio Sería para El ataque estándar O la curación estándar Porque se pueden hacer Varias cosas Defensivas O de ataque La de arriba Sería la rápida Para que nuestro turno Actúe antes A costa De menos poder Y la de abajo Sería la potente Pero que tarda más En ejecutarse O sea Tardas más Tarda más En llegar tu turno Para atacar Sin embargo Haces más daño O en el caso De que Utilices curación Da más curación Pero tarda más En llegar tu turno Para curarte ¿Vale? Es un sistema Muy curioso Y está muy bien Está muy bien Porque le da mucho juego Y muchas opciones diferentes Hay que explorar Equipar Mejorar habilidades En fin Todo lo que se suele tener En un RPG de exploración Ni más ni menos Bien Esto sería un resumen Un resumen rapidito Para los que les gusta El universo LOL El lore les gustará Por supuesto Yo por desgracia No estoy muy puesto Bueno Yo como hace mucho tiempo Que dejé de jugar en PC Yo era jugador de PC Antes Pero bueno En fin Hace muchos años Ya que me desvinculé Y prefiero la comodidad De las consolas Aquí entraríamos ya En un tema Que estaríamos horas y horas Debatiendo También habéis podido comprobar Que viene totalmente localizado Al español Y es un buen doblaje No está mal No está mal El doblaje está bastante bien También está en latinoamericano Por lo que pude ver No lo he probado Pero sí que lo vi en las opciones Y además ha salido a un precio reducido Y si lo compráis antes del 16 de diciembre Obtendréis la espada Manamune La cual se podrá usar con Yasuo Que me imagino que será un personaje que conoceremos Y que muchos conoceréis del universo LOL Me imagino Hay tres ediciones Hay una coleccionista Que si no me equivoco Cuesta alrededor de unos 130 euros Aproximadamente Que no sé qué trae Me imagino que traerá figuras y hostias Y una versión deluxe Que me la estuve mirando No me interesó mucho Porque lo que traía Tampoco es lo que Eran más cosméticos Y ayudas y tal En fin Pues un estilo disciples Más o menos Pero bueno Con el disciples Pues como me salía Muy bien de precio Pues me la compré Y ya está Dicho todo esto Vamos a hacer algunos cambios En el canal Esto es inesperado No contaba con ello Ni mucho menos A ver La serie del viernes Está siendo un fracaso Así de claro Valkyria Chronicles 4 No está teniendo el apoyo Que me gustaría Apenas tiene visualizaciones Así que la cortamos desde ya Desde ya Por supuesto Seguiremos cada día Con disciples Y lo que vamos a hacer Es Mientras jugamos a disciples En directo Y comentado Subiré Roinet Paralelamente Sin comentar Pero no podrá ser cada día Lo subiré cuando pueda En tal caso Que terminemos disciples Daríamos paso A Roinet Cada mañana ¿De acuerdo? Es posible que esta semana Pueda hacer Directo y vídeo Las dos cosas De momento Ayer ya subí uno Como digo Y hoy he subido El segundo Lo acabo de subir Ahora mismo Como digo Ya lo tenéis Supongo lo tendréis En el canal Pero la que viene Va a estar difícil La semana que viene El tema va a estar complicado ¿Vale? Tengo una semana muy chunga La semana que viene Lo iremos viendo Y también dependerá Del apoyo que tenga Por supuesto ¿De acuerdo? Pues nada Vamos a Meternos de lleno Con disciples Que es lo que Toca Y ayer Os estuve comentando Que intentaría hacer Perdón Intentaría hacer Lo de Las tres minas Los combates Que Las íbamos a A recuperar O las íbamos a hacer Propias Lo he hecho Y luego Os dije que también Que intentaría hacer La misión esta Del poder tiene un precio Que teníamos que conseguir A orcos Bien pues ya lo he conseguido ¿Vale? Ya lo he conseguido Había que hablar con este tío Ahora tenemos que ir aquí Y esto lo que hará Es mejorarnos la espada A A nivel 1 Creo ¿Vale? Vamos a hablar con el tío este Este de aquí Mi forja puede imbuir Un poder imaginable Esto ya no lo han dicho Puede renacer Más fuerte que nunca Pero invoca El nombre de orcos Vale ya lo tengo ¿Vale? Al hablar con el tío este Que os acabo de decir Respecto al sacrificio Entonces esta hoja Necesita vida En cuanto a eso Aquí lo tenemos Querría ofrecerte Otro sacrificio Orcos ¿Vale? La hoja es increíble Pero quiero más Toma orcos Haz lo que desees Ailkot comienza el ritual Aunque esta vez El berserker se resiste Intenta huir Pero Ailkot lo detiene Y lo arrastra Contra su voluntad Hasta sus enormes Y amplias Y amplias fauces Permitir que Ailkot Termine Detener el ritual ¿Por qué? Lo voy a detener Aunque acarices El pomo de la espada Con el dedo No haces nada Estás demasiado cerca Del poder Demasiado cerca ¿Qué pensaría el mundo De saber lo que has hecho aquí? Que pienses lo que quieras No importa Lo que importa Es el poder de la hoja La hoja traerá Muerte consigo Que comienza aquí Y ahora con aquellos Que más confiamos en ti Necios Está hecho La hoja se hace aún más fuerte Con este intercambio Ansía más Pero mi forja está agotada Vuelve más tarde Bueno, pedirá otro sacrificio ¡Uh! Hoja del carnicero Eh, legendaria Ah, por cierto Ahora que digo legendaria Dejadme enseñar una cosa Uno de los últimos combates Que hicimos ayer De hecho creo que fue El último que hicimos En el último combate Que os dije No me ha dado tiempo A ver qué es lo que me han dado Pues una de las cosas Que me dieron Fue un yelmo Épico Que no tenía ninguno Es el primero que tenemos Lo tengo equipado Y aquí podéis ver Los atributos Inteligencia 21 Mana 59 Probabilidad de crítico 9% Y un 18 De iniciativa Está bastante bien Se nota Se nota Así que Tenemos la espada legendaria Tenemos el yelmo épico La armadura épica Que es la armadura Que llevamos desde el minuto 1 Desde el minuto 0 Del juego ¿Vale? Es la que nos dieron con la DLC ¿Vale? Y seguimos teniendo Los pantalones Y las botas azules Es cuestión de tiempo Que nos den de mejores Sería lo suyo ¿No? Yo creo que además Va siendo hora Yo creo que ya debería llevar Todo el equipamiento Como mínimo épico Como mínimo ¿Vale? Estamos cerca de nivel 40 No lo somos ¿No? No No Nivel 39 Vale Vale Pues eso Os quería comentar esto Vale Pues ya tenemos esto Ahora vamos a ver Bueno Para empezar Vamos a ver A ver si es Mejor o peor Perdona O era esta Hostia Ahora no sé Que he hecho yo aquí ¿Eh? No No, no, no Me estoy columpiando Lo que nos ha mejorado Es esta Sí, sí, sí Nos ha mejorado esta A ver un momento Sí, 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 sí Sí, nos ha mejorado esta ¿Qué coño? No nos ha dado otra Eh, sí Uy Se me está yendo la pinza Eh, fuerza 24 Destreza 24 Poder 66 Probabilidad de crítico Un 12% Resistencia física Un 12% Daño de vida Un 15 Y daño impío Un 15 Tela marinera Se nota Eh, pues sí Pues eso Lo que teníamos aquí O era esta No es esta Oja del carnicero No, no nos la ha mejorado A legendaria Nos la ha dado épica Sí, sí, sí Es esta Esta Otorga sanguijuela Al portador Joder Destreza 15 Poder Está muy bien también Esta se la podíamos poner A un peso Perdónate Gente se me va a la pinza Pero un montón Se la podíamos poner Esta no sé si lleva Una Sí, lleva una épica También Eh Al orión El orión No lleva ni arma Al pobre Pues se la voy a poner A él Por si acaso Ya está Eh Llevamos a esta tía Y si ponemos a Vactal Tío Si ponemos a Vactal Y le cambio Y le cambio Sí Hace tiempo que no No lo utilizamos Le voy a quitar esto Eh Le voy a poner esta Eh Hola No me la cambia Ah, vale Esta no puedo Esta Vale Y así a Vactal Le puedo poner La épica La del carnicero Esta Ahí está Este que tenía Por ahora El crítico Le voy a poner esto Que tenga más iniciativa Me interesa Sí Lo voy a cambiar Esta tía Mete Vactal Lo bueno que tiene Es que tiene contraataque Ni más ni menos Es lo bueno que tiene Vale Pues ya está Vámonos Vámonos Aquí ya hemos acabado De momento A ver si vuelvo A hablar con él A ver qué nos dice La hoja es como tú Ambiciosa Ansía más ¿Estás preparada Para alimentarla Con lo que te sea? Hemos llegado Hostia Hemos llegado tan lejos A ver Primero le voy a decir Esto A ver qué me dice Entonces Esta buena Necesita vida En cuanto a eso Vale Será ¿What? ¿Será un placer Sacrificar Un compañero A la hoja? Perdona A ver Y lo harás Pero quienes te acompañan Son necesarios Para la batalla Que se avicina Y mi furga Requiere años De descanso Les habrá gustado mucho A mis compañeros ¿No? Esto La hoja La hoja me dice Que me ahogo La hoja me dice Que debes regresar Tras haber ganado Tu hogar Interprétalo como desees Ah, vale Pues ya está Vale La siguiente mejora Se supone que es legendario Ya, ¿no? Vale Hemos intentado Sacrificar A un compañero Qué cruel que soy Soy muy cruel A ver Porque este A ver Vamos a hablar con él ¿Qué nos dice? Esto No Esto están esperando aquí Para ir al castillo ¿Sí? Nada Nada De momento nada Venga Vámonos Vámonos Ya está Deja que la forca De alcoch Se recargue Vuelve después Más claro La hoja ¿No? Vuelve a alien Y habla con orión Esto es para cambiar de mapa Mata a tres retoños De llamar ¿Vale? Nos quedaba una Esta es misión de acompañante Por lo tanto Importante hacerla Vamos a hacerla Creo que se está viendo Mejor, ¿eh? Twitch No sé Me da la sensación A ver Estoy mirando Creo que sí Creo Me da la sensación Vale Hay que irse de aquí Aquí no estamos haciendo Absolutamente nada Vamos a tumba De botan Botan Perfecto Vamos Vale Estamos curados Almacenamiento lleno Vamos a castillo Lo tengo todo a tope Reunir recursos Hechizos Investigar hechizos Barrea de escarcha ¿Y esto? Ah, vale Sí Vale No me interesa De momento No No me interesa Vale Aquí Mira Para empezar El backtal Lo tengo que subir Y a llamar También lo voy a subir Y a Orión Pobrecillo Que se ha quedado A 37, tío De momento ya está De momento ya está A ver Vamos a echar una ojeada Vamos a reclutar Una de estas Una druida Una druida De estas Anillo de piedra Esta la voy a entrenar Voy a reclutar A uno de estos Primera porque es más barato Y segunda porque esta Me pide 20 puntos Y esta me pide 30 Esto os va a ser difícil Que los pueda colocar Pero este me puede venir bien Vamos a entrenarlo Joder, casi mil, tío Pero me puede venir bien Me puede venir bien Sí, 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 sí Ya está Aquí he entrenado al otro Yo no, no lo he entrenado Este hay que entrenarlo Vale Bueno, 30 mil De lo que tengo Poquísimo es de esto, tío Flujo arcano, tío 390, eh Vale Herrero Creo que mejoré El corazón Sí Mejoré el corazón A tope Es para un personaje Tiene que ser un vampiro Pero ojo, eh Ojo porque Fijaos 24 de fuerza 26 de destreza 71 de poder 71, eh 24 de iniciativa Es una salvajada Probabilidad de crítico Un 10% Y 250 de PS De salud Gente Ojo, eh Es algo serio, eh Y esta A ver Vamos a mejorarla Ah, no puedo Me falta flujo arcano, tío Sí, no No puedo No puedo Y no voy a comprar Vamos, ni de coña Ah Pide mucha pasta, tío A ver Eh Comprar recursos 13 por cada lo que hay Dices Ni de coña Vamos Ah, ya está A ver Aquí Que suelen poner 8.000, tío 8.000 Y todo esto Piden Para contratarlo En estas container Joder Vale Ambros Vámenes Vale Ahora os lo enseño Fijaos Teníamos Este edificio Por capturar Teníamos este Por capturar Y este de aquí Vale Ya tenemos los tres Vale Tenemos lo de los dragones Que lo hicimos ayer Para probar Para ver cómo era Pero lo tenemos que hacer Hoy lo tenemos que hacer Aquí tenemos la misión Lo que no sé Es ir primero Sí Vamos a hacer primero La misión de llamar Sí, sí, sí Y luego iremos Con los dragoncitos De grijón Eh, no, no, no Me he equivocado ¿Dónde voy? Hostia Espérate ¿Y por dónde Coño voy yo ahí? Abel 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 A ver por aquí Sí, aquí Aquí Sí, sí Un torpe grupo De reanimados Torchelva Desde Su chiguo Festín De cadáveres Y putrefacción Venga Viejo diablo Coño De categoría 2 Hombres lobo a saco Feo de estos Categoría 1 Vale Estas no me acuerdo Si reviven Creo que sí ¿No? Vale Aquí como estamos Estamos bien ¿No? Sí Mierda Tenemos que poner A llamar Coño A llamar Eh, pues venga Eh, llamar Por cierto Oye Es llamar Le puedo poner No, no puedo No, no puedo ponerle No, tío Qué pena No Alá, pues venga Preparado De gris Vale Eh, 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 eh Eh Ah, coño Pío yo Y punto Y me vuelvo Para atrás Sí, sí Vale A ver aquí Ah, no llego O sí No Ah, sí, sí Ahí, ahí, ahí Que le va a gustar Este sí Este para adelante A ver, si me pongo aquí Me va a flanquear Este se va a poner aquí Y me va a hacer un ñaca ñaca Pero bueno, va Da igual Venga Hay que volverse Si no Y me falla Y me falla Vale Este le hemos metido veneno Mira de cajón Que me iban a flanquear Vale Pues yo te voy a flanquear Para ti A ver si te gusta esto Sí, te ha gustado Ahí, ahí Vale Vale, tócale llamar Vale, llamar lo suyo Sería ponerlo aquí Vamos Y montar aquí Un fiestón Del flipar A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Jo, qué putada, tío Era para haberme puesto aquí Es que si me pongo aquí Primero que me va a pisar Lo sabía No los voy a pillar a todos, ¿no? O sí Hostia, sí Me ha metido sangrado Estatua solo Sí Me ha metido Cordura de esa Como se llame Y aquí lo suyo es No llego A ver Meterle a estos tres Ahí Ahí, ahí, ahí Buena, 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 buena Me toca la Corisandre No lo voy a curar Porque este lo va a curar La que está en la retaguardia Seguramente Digo yo, ¿eh? Voy a ir a por este A ver si lo mata Sí Creo que sí Sí Qué buena que es Y le voy a meter a esta Que esta hija de puta Me esquiva Los ataques a melee A melee Me los esquiva casi todos La pedorra esta A la vez se lo curan Sí, supongo que sí Sí, ¿ves? Ahí, ahí, ahí Muy bien Sí, señor Ahí, ahí Esa también va a poner Claro Me la ha matado Vale Vale Vamos a matar al hombre lobo No llego, tío Esto que les ha gustado Bastante Esto te va a gustar Esto también Tía al orbe Este Lo hago aquí Venga, dale Waka, waka No me falles, ¿eh? Perfecto Vale Tocale llamar Le llamar A ver A ver, ¿puedo rematar a esta? Sí, estaría bien Sí, sí Eso sí no falla No Si reviven, sí Pero la voy a convertir en aliada Ajá Buena Voy a por esta Vale Vale, a la Corisandre La voy a poner aquí Le voy a meter a esta Vale Les toca a ellos No, me curan a esta Ajá Vale Vale Les toca a la vellana Cataclasca 703 La ha puesto Maldito y quemado Qué de pared Melendí Ya con este Vamos a tirar esto A ver si lo mata No Mierda Ahora sí Se ha morido Ay, que se ha morido Venga A esta le voy a tirar esto Y me lo esquiva Verás 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 Ah, pues no Vale Eh, ¿qué pasa? Ah Otra Otra aliada Vamos a tener Eh, ¿qué ha pasado? ¿La ha esquivado? No me he dado cuenta Si la ha esquivado Si no estaría muerta esta No, aquí no Vale Vale, ropa a la colisandre Eh Hay que curar a alguien No A nadie No, no Eh, vete por aquí Ahí está No voy a llegar Hostia, sí Si llego, sí Ala Para el cementerio Ahora no llego Estoy de las baldosas estas Si no No puedo hacer nada Pero si puedo hacerte esto Para hacerte un ñaca ñaca Desde aquí Vaya Buah, casi se la carga Eh A ver Si la mata Sí, creo que sí Perfecto Ya está Están las tres ya A ver Se pondrá contento Le llamar El llamar Se alza Con la espada recta Y los ojos brillantes Parece poderoso Y extrañamente En calma Su báculo Se ilumina Con una pulsante Luz enfermiza Ah, sí Y eso ¿Dónde es? ¿Qué? ¿Qué? Pensaba que esto Sería todo ¿Y qué? Charlea? ¿Es una de tus creaciones? ¿No deberías terminarla? ¿Perdona? Es llamar Mirar Charlea Con lo que podría haber sido La aproximación del viejo cadáver Al amor paternal Mi staff se convirtió Y listo Para el final Paso en nuestro plan Young fiend Pero seguramente Por ahora No sabes Que nada Es ever final Yo no sabía Que esto llamábamos Un plan Se aleja Nunca lo habías visto Parecer tan confiado Tan magnético Es casi como si El llamar Hubiera encontrado Nueva vida En la no muerte Orda no muertos 5 20 Nueva posición Respeto Fragmento Báculo Hostia Quietol 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 Que me han dado Un legendario Chaval Un báculo legendario Inteligencia 18 Poder 55 PS 310 Iniciativa 18 Probable Crítico 6% Y llamar Ignora El 25% De todas Las resistencias Al atacar La hostia Puta Con el báculo Y eso Categoría 1 Sin mejorarlo Un nene Madre mía Estoy viendo Que tampoco Es que tenga Mucho PS Es cierto Que nos han matado A uno Ah mira Me ha subido Oh Qué pena Me ha subido 5 puntos El liderazgo Tío Qué pena Si hubiera sido 5 más Hubiera podido Poner a esta Si hay que poner a este Claro No hay otra No hay otra No hay otra Oh sí Sí Qué coño Vamos a poner El báculo Vale Ya está Aquí ya está Vale Misiones Deja que la forja Nada Esto nada Vuelve a Iliad Y habla con Orión Encuéntrate con la amistad de Orión Hostia Es verdad Teníamos esta Manos largas Vale Y esto Dónde coño está Aquí no Desde luego A ver En la senda de carne y llama Una amistad de Orión Busca los tesoros ocultos Del antiguo imperio Al fin y al cabo Donde haya tesoros Habrá ladrones Acteres a seguir el rastro De la caza del tesoro O mejor dicho De la profanación De la tumba Hasta su conclusión natural Solo esperas No tener que arrepentirte De ello Vale Pero esto no tengo Ni puta idea Dónde es A ver Hemos cogido Respeto Con Hordas No muertos Esto hace Que podamos construir Nuevos edificios En el castillo Vamos a ir Vamos a echar una ojeada No es que me interese Mucho Pero A ver Aquí puedo reclutar Estas Voy a reclutar Una de estas ¿Cuánto? 30.000 Sí Voy a reclutar Una de estas Voy a quitar el edificio Y vamos a poner Uno de estos Mira Aquí podemos Fabricar ahora Seguramente Los carabuevos Sí Y aquí Cementerio Voy a poner Cementerio A ver Claro Tengo que mejorarlo Eh Eh Y dos veces Que lo tengo que mejorar A ver Una Y cuatro Hostia 6.000 Uy Me han dado un logro Hola derrochadora Invierte 100.000 de oro En Ilian Joder 100.000 ya He invertido Eh Y tres Vale Perfecto Y ahora Habrá bajado la pasta Que flipas Uhhh Hostia Y encima Y encima No me piden Esencia de esta Flujo arcano Oye 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 Me pide 30 Eso sí Voy a reclutar Uno de campo Allá vamos Un carahuevo Y uno de estos Un golem Sí 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 Eh Dinero Ustia Con 15.000 Me he quedado Tío Madre mía Y espérate A ver Eh Sí 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 Nivel 40 Eh Venga Ahí Ahí ¿Qué hago? Es que se necesita Mucha pasta Ahora Tío Ojo Y madera Fijaos Tengo madera Aquí Vamos 108.000 Madre de Dios Eh A ver A ver A ver Vamos a recoger Algo tendré Digo yo Sí 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 Ahí está Eh Vale Quería mirar una cosa Quería mirar una cosa Vamos a ver en la retaguardia Que hacen estos dos tíos Que acabo Que acabo de reclutar Empecemos por este Extrae la fuerza vital De todos los enemigos Del campo de batalla Que no sean no muertos Y le implique daño Impío Aplica maldito A los objetivos Bueno Y este Otorga protección física Y espinas A los aliados De combate Cuerpo a cuerpo Hasta el final Ah Solo a los de combate Cuerpo a cuerpo Espinas El 50% Del daño infligido Por un enemigo Adyacente También se le aplica A él Hostia Que buena No Y 15% De resistencia Física Oye Está bien La pasiva La pasiva que tiene Cuando es derrota Vale Si explota Y vale Hace daño Mierda pasiva Lanza de hueso Esta si nos lanza El hueso ese Que hace daño físico Y aplica sangrado Inmovilizado Y garra de hueso A porreo máximo De 3 enemigos Con golpes letales Que implica daño físico Aplica provocado Vale Y el carabuevo Reviste el arma Del caballero de la muerte Con una energía helada Que durante Un único ataque Cuerpo a cuerpo Y implica daño primordial Aplica helado El objetivo Toma ya Ahí está profanar Profana la zona Que rodea al caballero de la muerte Y implica daño Impía a los enemigos Aplica provocado a los enemigos Otorga inspiración A los aliados Joder Vale 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 No Es que esta A ver Que me hacía Está bien Y esta A esta la quiero quitar Tío Oye Y esta Que no la he mirado Afila las almas Sangrado Y esta Y esta Cura al aliado Con menos peso No Esto no Porque Además ya tengo una Esta es diferente No Si esta es otra No Aplica envenenado No 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 De momento Estoy bien Estoy bien Me tengo que curar Vale Encuentra la amistad Venga Venga Vamos con los dragones Ya que estamos aquí Y ya nos saldrá La misión esta De manos largas Hay una De eso De curación Aquí Aquí no puedo Aquí Venga Vamos a guardar Eh 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 Aquí Vamos a guardar Aquí Venga Primero Vamos a pillar esto Que además Creo que es La mierda Esa Eso Flujarcano 1250 Buenísima Y ayer le di a hablar con Enk Pero se me puso a hablar No sé si fue el Burk O el Zin Este creo que fue El Zin Y ahora le voy a dar Al Kriane que esté A ver Son ellos El Burk Has venido a ofrecernos tus ojos O más sabios consejos De los Nephilim Iré al templo Eh Protegeré el mundo Hostia Que si le digo esto No Iré al templo Cloverhorn Si sirve para salvar Nebendar Demortis Iré Para hacerlo Vínculate a Zin Vale Ayer Terminemos el directo Que yo os decía Es que yo no quiero Vincularme a Zin Quiero vincularme a Enk Por ejemplo No El juego te obliga A vincularte A Zin Por lo que veo Para hacerlo Vínculate a Zin Te guiaremos Mete la mano en mi boca Nephilim Desgarra tu piel Contra mi diente La cabeza de Zin Desciende hacia tu mano Extendida Cuando acercas la mano Y la mandíbula abierta De la dragona no muerta Un potente frío Emana de su abdomen El diente está caliente Y cerrado Apenas lo rozas A través de la piel De la yema De tu dedo Vinculadas por la sangre Ahora recorréis Las venas de la otra Escúchame Mis pensamientos son tuyos Y los tuyos son míos Te acompañaré en tu viaje Al templo Cloverhorn ¿Por qué no lucháis? Ayer no hablemos con ellas Vale Fui a Saco Hoy sí El mundo está en guerra Desde la batalla De Berantur El de aramamiento De sangre posterior Podríais uniros a nosotros Y acabar con él La paz a cualquier precio No es paz Es opresión Burr tiene razón Para ver las verdades Más profundas del mundo Es necesario cerrar los ojos Todo el mundo sabe Que los dragones Solo se reúnen Si algo va mal Decís que veis el final Tuvimos una visión confusa Una figura oscura Será ella Quien traiga El fin del mundo ¿Es posible matar A alguna figura? No Creemos que la figura Es Mortis Hemos permitido Que asciendas a nuestra asamblea Para pedirte Que seas nuestros ojos Y compruebes Si la visión es real Ve al templo Clovershorn Su santuario Te abrirá los ojos Para que puedas ver Lo que vemos Y para que nosotros Veamos a través de ti Si se me va a salvar En el vendar De Mortis Iré Para hacerlo Vengo a Atacin Te guiaré Ya, ya está Mete la mano en mi boca Otra vez Pues ya está Que sí Escúchame Que sí ¿Qué figura Es la que visteis? ¿Cómo podéis estar seguros De que la figura Que visteis Mortis? La certeza No tiene cabida En nuestras mentes Pero debemos saberlo Ve al templo Clovershorn Ve la visión Déjanos ver con tus ojos Perdona ¿A dónde voy? Debe ser el templo Con la rueda Que sí Tus ojos son mis ojos Me marcho Vale, sí Ni más ni menos No podemos hacer nada más ¿Ves? No dice lo mismo El enca Aquí estamos A ver Pasa de todo Estamos vinculados Vale, me he vinculado Y ya está Esto es lo que es Venga Ayer nos dio una mierda De espada azul Y hoy nos dan los pantalones Venga ¿Para qué? ¿Para qué me vais a dar Un épico o un legendario? ¿Para qué? A ver, ¿para qué? ¿Para qué? Vale Pues venga Deja que la forja Se recargue Vuelve a alienarla Con Orión Encuentra el templo Clovershorn Que si no me equivoco Estaba aquí, ¿eh? Por cierto Sí, ¿ves? Está aquí Pues casi que me voy al templo Sí, sí, sí Sí, sí, sí Vamos a guardar No, vamos al templo este Me he curado Sí Ahí, un momento Voy a quitarlo Sí, es que quiero Tengo ganas de De poner al Bactal Ahí Ahí, ahí, ahí Sí, sí, sí Venga Ahí, ahí Sí, has encontrado el templo ¿La oyes? Criatura del crepúsculo ¿Oyes a la reina del terror? No, no la oigo ¿Puede Zingvernos? Aquí no hay nada Sin embargo Sí que lo hay Criatura del crepúsculo Nos habla el dragón, ¿eh? Un rugido necrótico Serpentea por el paisaje estéril Cuando la dragona no muerta Emerge con las alas oscuras extendidas Ahí, ahí Que venga aquí conmigo Ahí, ahí Que ha salido algo feo aquí Los sonidos de los arañazos del metal Y los trozos de roca Que se desprenden Resuenan por todo el valle Cuando un ejército desreanimado Sale de su escondite Bueno ¿Qué es esto? Una emboscada La figura de nuestras visiones Nos mortis Eres tú Ella exige tu poder Será tuyo Ah, nos han engañado Y finalmente De vendar Renacerá en la muerte ¿Nos atendió una emboscada? Estoy flipando Aquí hay muchos carabuevos Derrota Zing Y rayos, eh Cuidado Zing ¡Hostia puta! Sí, tío El dragón, tío Uy, tiene un montón de PS, tío Uy, 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 uy Hostia, combate, nene, tío A ver, a ver Espérate Multiataque Golpea al objetivo Con garras y cuernos Que infligen daño físico Aplica sangrado al objetivo Si el primer ataque Lo alcanza Aplica miedo al objetivo Si el segundo ataque Impacta a Oreo Que ya esté bajo los efectos De sangrado Aliento fétido Esto lo tenía el otro Exhala un cono de maligno A ver, a ver Pasiva Aplica debilitado Uf Bueno, a ver Vamos 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 a probar Si podemos con este tío Y si no podemos Damos marcha atrás Y vendremos más adelante Y vamos siguiendo Con las misiones No podemos ir a por La amiga de Orión O podemos seguir Con la misión principal ¿Vale? Pero lo vamos a intentar Lo vamos a intentar Yo lo veo muy chungo Este combate Muy, muy, muy chungo Está el dragón Y están Pues Los carahuevos Estos que son nivel 3 Estos son nivel 2 Y esto es categoría 1 Y 3 en retaguardia Estaba pensando En poner este Pero Nada, nada Venga Vamos a probarlo así Venga Vamos a probar Si no, pues nada Pero vamos El combate Se las trae Y encima rayos No te lo pierdas Bueno, se ha planqueado ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Si va a venir el dragón Y Madre mía Por cierto ¿Dónde está? A ver Espérate que no me puedo mover Está aquí Pues yo que sé A ver ¿Dónde estoy? Hostia Estoy aquí No lo sé No lo sé No puedo coger esto Hostia O si Poder si puedo Y si No Ya está Yo no puedo hacer nada más Hostia pedrín Uff Voy aquí Vamos a empezar a atacar Porque si no Les toca a ellos Menos al dragón Les toca a todos El dragón se lo guardan Para el final Es muy chungo este combate Si es que no le va a hacer falta Ni utilizar el dragón Fíjate como lo están dejando Madre mía Por favor Y este lo remata Ya ves A ver Ataca solo Ahí, ahí Con dos cojones Venga Buu, 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 buu Joder Me toca a este ¿Esto qué coño hacía? Apenas me he dado ¿Esto no? Ah No sé Casi No llego Uy, no llego Voy a tirar esto Un poco de daño Ahora no sé Si curar a este tío Yo Ojo 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 Porque les va a tocar a ellos Lo voy a curar Pero no las tengo todas conmigo He sido gilipollas He sido gilipollas Porque ahora lo van a curar Desde la retaguardia He sido tonto He sido tonto Claro Ahí está Bueno No tan tonto Porque tampoco lo han curado Al máximo A este claro Este es Bueno Le toca a él Oh La que me va a liar La que me va a liar Joder Voy a poner aquí A que le toca Hostia Ahora le toca Ahora le toca a uno de ellos Vale Me toca a mí Oye Espérate 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 No puedo No No puedo Pues somos muchos Si me pongo esto tío Vale No puedo hacer nada más No sé si metes la dragón tío ¿Me metes la dragón o qué? Sí ¿Por qué no? Me toca a la guerrera esta Ah Tú vas sola tío Toma Me da a los dos Me toca a ellos Es que son muchos tío Es que además de todo el tinglao que tengo aquí en medio Tengo estos aquí atrás Ah y este mete muchísimo Uy me flanquea Se ha morido Se ha muerto solo Vale Este mató a solo Ojo Ojo Que me lo están a punto de matar No me da cuenta Si no lo hubiera curado Y encima no puedo curar Con la Hostia Oye Le voy a meter al dragón Ese Ese Y le quedará Bien poquito Eso si no lo mata Ojo Pues de milagro ¿A qué le toca? Jurármelo Jurármelo Ay Ay Uf Menos mal Menos mal Menos mal No me he dado cuenta tío Están a punto de matar Al de llamar Ay Este me da igual Si me lo matan Que está casi muerto El hijo de puta tío Vale va a dar tiempo O Os juro Os juro Que no me he dado cuenta Pensaba que los teníamos Que matar a todos No me he dado cuenta De que ponía Derrotar a Zing solamente Vale de puta madre De puta madre De puta madre Porque además No nos han matado a nadie Así que No O si No 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 Si no nos ha dado aquí No nos han matado a nadie Vale Nos ha traicionado eh A ver A ver A ver qué le pasa aquí El cadáver de la dragona No muerta Chirría Y si sea Conforme los vapores Podridos de la carne En descomposición Brotan de sus muchas heridas Abby Por los dioses ¿Estás bien? Ya no escucho la voz de Zing Pero Mientras combatíamos Podía oír sus mentiras El resto de la asamblea No conocía esta trampa ¿Seguro? Querrán hacerlo Pero antes deberías descansar Ha sido muy intenso Pues sí Me tengo que curar Porque si no Uh madre mía Como estoy O me curo O A guardar A guardar A guardar A guardar A guardar Ah me he engañado Vale Pues hay que volver eh Hay que volver con los dragones Y a decirles Que Que polla se ha pasado aquí Porque eso de que No sabían nada Eh No sé yo eh Eh Espérate Espérate ¿Dónde voy? No no Si ahí tengo curación Por aquí Por aquí Ahí Ahí curaditos Eh One moment Porque quiero quitar al Quiero poner al backtal Tío Dejadme ponerle al backtal Ahí hombre Eh Que pasa aquí Oye Oye Que sanío Los otros Que pasa aquí A ver Burke este Que pasa Burke La asamblea ha terminado Cuando regresas Encuentras a Burke solo Los antiquísimos ojos del dragón Se muestran pesados Y entristecidos Ya no sabía nada Siento una pérdida Siento una pérdida Si claro Si lo he reventado Era una trampa Mate a la tarbona Y ahora te mataré a ti Eh Oye pues seguramente Era una trampa Zing nos tendió una trampa Los reanimados No nos atacaron Cuando llegamos al templo No nos quedó otra opción Que defendernos Mortis Trató todo este tiempo Aún acosa Las mentes De aquellos que Kling merecía algo mejor Si que merecía Dime Descubrió Zing Quien era la figura De nuestras visiones Antes de morir La figura era yo No entiendo Como o por qué Pero la figura De la visión de Zing No era Mortis Soy yo El dragolón Inclina su enorme cabeza En señal de triste comprensión Así que la niña Que uniría al cielo Y Hel Es la misma Que provocará nuestra perdición Te lo advierto Llegará el día En que tú estés A un lado del campo de batalla Y yo en el otro Bueno Cuando quieras Hasta que la mano del destino Exija que seamos enemigos Seguiremos siendo amigos Adiós Destructora de mundos Ahí, ahí Vale Fragmento Unos pantalones azules Te los metes Por el puto culo Si quieres No le hemos apalado ahora Ahora que me he venido arriba Tengo la esperanza De que la mano del destino No vuelva a reunirnos jamás Bueno Y el Enk Y el otro Que no tiene nada que decir aquí Claro, se han pirado Han dicho que os quedáis Vale Deja que la forja nada Vuelve a Ilian Encuéntrate con la amistad Vale Pues nos queda esto Encuéntrate con la amistad de Orión Que no tengo ni puta idea Dónde está Y en principio En este mapa En principio No hay nada más que hacer ¿Eh? No, no Aquí no hay nada más que hacer Así que Yo lo que haría es A ver Vamos a intentar hacer una cosa Yo que sé Pues probar Vamos a jugar a ver A ver si se nos queda Marcada la misión Y sabremos que es ahí Vale Aquí seguro que no Nos vamos a Verentud Y aquí tampoco es Ah, yo creo que no lo hemos descubierto Todavía el mapa Tierras blancas Yo creo que todavía No Eso será más adelante Si, ves No sale cursor Y la última Venga El Eurik Aquí no creo que sea Pero bueno Aquí tampoco Venga Vamos a probar Por descarte ya El llano de las viudas Mucho sería que fuera aquí Pero bueno Por cierto Aquí está No sé Podríamos ir a verlo ¿No? Aquí no Aquí seguro que no está la amiga A ver Vamos a ver al Enk este ¿No? Al dragón Por aquí Sí Por aquí No sé si estará aquí todavía Sí, míralo Eh, Fistro ¿Qué? Me dejaste tirado ahí ¿Eh? No hables Piensa Piensa la palabra Enk la oirá Eh No, hombre Ah, pero esto es lo mismo No, tío No No No, no Pensaba que nos hablaría De De esto de la traición Que tendríamos una conversación Aquí con él Pero no Hace como si no hubiera pasado nada Hijo puta Pues venga, va Pues yo que sé Cómo no Ya está Vámonos al castillo A hablar con el Orión No podemos hacer nada más Eh, pero Nico Ahí, ahí Ahí está Bien, perfecto Eh, sí, sí No podemos hacer nada más Encuéntrate con la amistad de Orión Ya habéis visto Eh, esto será más adelante No nos sale ningún cursor a seguir Así que la misión todavía no existe Para que nos entendamos Eh, luego Ah, no me deja No me deja cambiar de misión Bueno, la otra era Eh, tenemos que esperar a la forja No podemos Tenemos que seguir avanzando Y la otra es hablar con Orión Así que vamos a hablar con él Y a ver qué pasa Estaba leyendo acerca de la era de Neringar Esa fue la primera era Bezema creó Nebendar Junto a los otros dioses Nebendar significa sagrado ¿No es interesante? Sí, muchísimo Veamos el mapa Lo dirigimos a Eh, vale Estas eran las dos opciones Que os comenté ayer Que ya ponía dificultad normal Eh, Atelian La senda de Canellama Pues no sé ¿Dónde vamos? Vamos aquí primero Hace tiempo que se rumorea Que el velo y la legión De los condenados Trabajan juntos De ser así La senda es la única vía Que conectan barrazas Y el lugar más prometedor Para descubrir la verdad Y aquí Antes de la guerra Los clanes y el imperio Compartían Atelian Era un símbolo De lo que se puede lograr Cuando las dos razas Trabajan juntas Por la paz Ese símbolo quedó hecho pesado Nada, voy aquí La senda de Canellama Venga Aquí Aquí mismo ¿Por qué? No sé Ni puta idea No lo sé Hay que elegir uno Así que Hola Ante ti La sinuosa Inquitante senda De carne y llama La orden de retirada Que has interceptado Cobra sentido de inmediato Ah, sí Muchos, muchos Muchísimos Bueno, ya les llaman Encantado Bueno, a ver Vamos a hacer una pequeña pausa aquí Porque aquí Es posible No sé Ahora lo veremos Es posible Que podamos 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 Digo yo Podamos subir Afinidad Con la legión Que me interesa mucho Porque La tengo que subir ¿Por qué? Porque cuando mejoremos El castillo A nivel 4 Y podamos Poner las torres A nivel 4 Vamos a poder Reclutar Dragones Como el enc Pero para eso Hay que subir afinidad Porque si no Claro, sí Este Bueno En fin Eso lo piensa lo mismo Madre que lo parió ¿Qué sabeu este lugar? ¿Qué ha provocado Esta pelea Y esta región Ha sido pacífica De alguna manera Algo Debería haber causado El cambio Probablemente Pero hasta recientemente El camino de la sangre Y la flama Era considerado Un mito De la mayoría De nosotros No sabemos A casi nada ¿A este? ¿Vas a escuchar? ¿En serio? ¿Qué esperabas? ¿Qué respuesta esperabas? De este ¿Qué respuesta esperabas? ¿Bien? ¿Tienes un plan A? No esta vez No esperaba menos de ti Anda, encuéstate Encontrémos el puesto A avanzar del imperio Vale Recorre la senda De carne y llama ¿Esto qué es? ¿Un caballo? ¿Una vaca? ¿Una vaca, no? ¿Más madera? Pues si no tenías Madera A ver el mapa No, el mapa De momento De una vaca, ¿no? Sí La vaca Ya no se diferencia A un caballo De una vaca La madre que me parió Madre mía Y eso que llevo gafas No te lo pierdas Ay, ay Tumbas frescas Pero huelen raro Parte demonio Mientras siga estando muerto ¿A que sí? Vale Aquí nada Aquí no hay nada A ver aquí Hostia Que no se rompa esto Porque si no Aquí hay alguien esperando Hola Casi al llegar Te detiene un grupo De legionarios Con pita peligrosa Este es el dominio de Benzema Nada de mestizos Perdona Soy más demonio que tú Me venía a hablar Soy una nefili Dirá Llame que me cuentas Me venía a hablar Aquí tontería La justa Aquí A saco Venga Aquí tontería Ninguna Nivel 31 Ya Esto va subiendo Aquí Hostia Uno solo En retaguarda Entonces Son estos tíos 12 12 N Oy Oy 12 En el tablero Ojo Oye Oye ¿Qué pasa aquí? Ah Está bien ¿No? Sí Otra vez Más vuelta a cambiar ¿Qué ha pasado aquí tío? Pues ya había puesto Al Bactal ¿No? Pues no habré guardado Este Vale Sí Venga Guardad Ojo 12 Vale Vale Que no son de mucho nivel Pero son 12 Va a faltar tablero Para meterse ahí Madre mía Venga La madre que me parió Fíjate Hostia Joder Esta es peligrosa Esta sí Peligrosa Vale A ver Venga va Hostia puta Yo que sé tío Hostia puta Venga va Algo hay que hacer Cataclaska Otro Oye Mil 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 la ha quitado Mil Y la ha metido Ojo eh La ha quitado mil Eso es para empezar ¿Vale? Luego la ha metido Maldito Quemadura Y que más A ver Espérate Espérate Porque la ha metido Tanta mierda Que ¿Dónde está este? ¿Cuál es el filtro este? Este 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 A ver No puedo ver Sí Marcado El daño recibido Aumenta un 10% La ha metido Quemadura Y la ha metido Maldito La curación recibida Reduce un 50% ¿Qué te parece? Casi nada Vale Ahora Espérate Tengo que salir de aquí El backtal El backtal Puede atacar a varios Pero bueno Da igual Lo voy a meter Lo voy a meter aquí Estos tienen que estar Delante tío Bueno Ojo Ojo Que puedo atacar a dos A la vez Claro Venga Ya está aquí Alá Cuatro turnos Tengo que esperarme Tío Si le meto a este Lo mato A ver Cataclasca Venga Uno menos Este es arquero Le echa envenenada Esto En principio No me va a hacer mucho daño Solo faltaría Otro Hostia A esta si le ha hecho daño Ahora bien Ahí Ahí No me hacen excesivo daño Ahora sí Porque me han flanqueado Ahora sí Bueno Tampoco Esto para ti Y esta también ¿Qué te parece? Te ha gustado Toca a estos A la Corisander Me la dejas Vamos Te voy a reventar A la de ella A ver Me toca a esta Ahora A ver Que lo escuario No ¿Qué hace? Voy a poner aquí A ver Le toca el de hielo Voy a meter a este Ojo Ojo Porque Van a matar Sí Ya le meto a este Vale Esto cae a ellos Tío Vale Estoy muy mal puesto Me voy a meter Ataque en cadena Vale Me la curan A la avellana Perfecto Perfectísimo Tío Esta Esta me va a hacer Un ataque en cadena Estoy muy mal No No va a llegar O sí Vaya que se llega Ah pues no Ojo que se la mete Vale Está curando a este Menos mal Pero esta Va a curar a este También Vale Menos mal Pero estas meten mucho Tío Ahí Venga Contraataque Ahí está Perfecto Espérate que voy a hacer Una cosa muy bonita Aquí Esto Voy a hacer Sí Uy 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 La que voy a leer Chaval Se ha cargado a dos Y a los que tengo alrededor Los he dejado Vamos No voy a hacer Nada más A estos tres No puedo ¿No tío? Hostia Que putada Tío Ah Que putada Venga Al cementerio El back Tal que le meta A este Y me voy a poner Aquí Ya Sí 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 Esta Le va a hacer Un waka waka Aquí Qué pena Que no le dé al otro A ver si mata a los dos Sí señor Buenísima Buenísima Nada Métale esto Ahí Otro parte del interior Perfecto Vale Lo hemos limpiado Bastante Está bien Está bien Ahí Ahí Venga Y tenemos que ir desfilando Porque si no Cataclash La Corisandre Va a reventar A esta Y te vas a tirar Más pa'lante Ahí Venga Qué más Les toca a ellos No Le toca a la monja ¿No? No Le toca a ellos Sí, sí Ojo A ver No voy a llegar ¿No? Sí Ah, sí Buena Sí, sí Estuve tirando Bieza peligrosa Voy a poner aquí Ahora voy a meter Una buena hostia Hoy, hoy, hoy Hoy, por favor Qué galleta la metió Cataclasca Voy a poner aquí Voy a meter a esta La vamos a reventar Venga Para el cementerio Esta va a revivir O No sé si revivir Esta No me acuerdo Voy a poner aquí Ahora lo sabremos No, esta no revive Y este, pobrecito ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas con el tirachina? ¿A dónde vas? A ver A ver si no sabes Dónde esconderte Ilumina Madre mía ¿Cómo me he tenido? Curisandre Por favor No sé ni para qué Los muevo ya estos Le toca a la avellana Así que La hostia que le va a meter Va A la tiran 910 Pobrecillo ¿Qué neta monedas? Perfecto, gente ¿De qué? ¿Qué? Resonando desde cada abismo Y cada pico de montaña Se escuchan los rugidos De los demonios sedientos De guerra Nota sus ojos en ti Desean tu muerte ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cómo? Pretendo averiguarlo Coño ¿Pero qué pasa aquí? ¿Quién viene? Van a venir a por nosotros Vamos A saco Oye, ¿cómo estoy? De salud Estoy bien Madera Madera Pues sí, falta madera Ahí, ahí A ver Aquí hay otro tío Esto sí es un caballo A ver No sé Un tío, una tía ¡Hala! ¡Uy! Dime el 35, eh Mina de hierro ¡Oh! Y son pocos también ¡Hostia! Y esto A ver, a ver Un momento ¡Uy! Puedo hacer conquista, tío ¿Y estos? No me jodas Ya ves Anda, retardo, chaval Sí, sí Bueno, pues pintaba chongo, eh Un caballo no Hay varios caballos aquí Oye, voy a guardar Que no me fío un puto pelo aquí, eh A ver Madre Jafreya Natwater Oye los gritos desconsolados Mucho antes de ver a la mujer O sus lágrimas Escuché llantos Bueno Por la pena del alto padre Mi marido Los demonios se lo llevaron No los encontramos Por ninguna parte Los demonios nos han ido cogiendo A mis dos hermanas Al marido de la madre Joder Se han llevado a Dios Y a mi hijo Tenemos que encontrarlos A todos ellos, por favor Alguien más Se han llevado a alguien más Faro sagrado en la muerte Faro sagrado Encontraré vuestra calle Claro Puede que regresen Ya, sí, eso Encontraré vuestra familia Va No te preocupes Solo que es perder a tu familia No permitiré que paséis por eso Ojo Que igual te la están metiendo doblada Madre Jafreya Natwater Date prisa Ech Teme calmas, eh Artista Teme calmas Exigencias Las justas, eh Quien sabe Quien sabe Las cosas horribles Que la harán los demonios ¿Cuándo lo has visto por última vez? Necesito una pista ¿Cuándo? ¿Dónde? Cualquier cosa ¿Por qué? Navegábamos por el río Lucián Desde Kulderia Nos dirigimos a la orilla Para comerciar Uno por uno Nuestro pueblo fue desapareciendo El rastro nos trajo hasta aquí Caminaré a Isla Senda Para traerlos de vuelta Sois muy valientes ¿Cómo se llamaban? Dime sus nombres Para que sepa quién buscar Mi hijo se llama François Avelina Iberneta Es mi pequeña Seguro que está muy asustada Mi marido se llama Cannon Es un hombre tranquilo Dulce Amable ¿Para qué los querían los demonios? No sabía que la legión Estaba secuestrando a niños Tu general Bactal Es prueba de lo que son Eh Su apetito de postulantes Es infinito Si bien que nuestros hijos Nos sirven para trabajar Los... Su voz se va apagando Quizás sea lo mejor Los salvaré No jures tanto No jures tanto Porque si los han reventado Luego qué Seguid buscando por aquí Si la gente está en la senda La encontraré Eso es otra cosa ¿De qué? Un árbol de sangre Condenado a arder eternamente Lloraré por vosotros Todo lo que te daré demasiado Maldito incluso nosotros Hierro Vale Aquí tenemos la mina A ver Mapa Vale Aquí tenemos esto Templo de no sé qué De Ilemen Hostia Oh coño Este es grande Este mapa Vale Mapa guardal Mapa guardal Mapa guardal Y nos vamos al castillo A recoger recursos Que debemos tener bastante Oye Oye ¿Cuánto nos pide Para la siguiente mejora? 25.000 Tío Vale ¿Y cuánta pasta tengo tío? Ah mira Tenemos un punto de habilidad Venga Hay que ir poniendo aquí Que hay que gastar puntos Para poder llegar aquí 20 puntos Eh Está Poder Venga Poder aquí 18 Me quedan dos puntos Gastar dos puntos más Y ya podré acceder aquí A esto Hostia Estas son buenas Venga va ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Venga Vamos Vamos Hola Otro edificio ¿No? Bactal Esta arma Es un Caractal Después me lo voy a usarla ¿Qué arma? ¿Qué dice? Ah Esto Sí Mira Mira de oro Hostia Qué bien tío Efecto tío Más oro Más oro Más oro Chaval Ah Buenísima Buenísima Gente Este quiere hostias Y este también Y aquí Guay aquí Y aquí lo mismo Ah mira Mira donde hay una fuente de esas A ver este Yenebebe Teniente Esa Alto Padre Ojo Porque yo con estos A ver Una botada de azules Yo con estos no me quiero Nevestar A ver Te encuentras con soldados Ensacrentados Y llenos de barro Luchando por el fuerte Verunia Luchando por su vida Alabado sea Y todo eso Y ahora adentro Rápido Antes de que nos maten ¿A quién se lo dices esto? A mí Los soldados Te escoltan al interior Desesperados Y rápidamente Cierra las puertas Solo cuando termina La conmoción Te das cuenta De que es Yenebebe Una vieja amiga Y antigua mercenaria Te da un fuerte Y efusivo Menos mal Madre mía Es de las pocas veces Que nos reciben Que nos reciben bien Yenebebe Yenebebe Hostia Qué amabilidad Estás espantosa Joder La verdad Que estás aquí Vengo a jugar A cartas Intercetamos Vuestra petición De retirada Hemos venido A defenderos No tío Voy a decirle esto Intercetamos Pues ya lo sabes Joder Un escándalo A tus espaldas Cureñidos Estruendos El fuerte El fuerte Verunia Está bajo Asedio Joder Permíteme negociar La tregua ¿Qué dices? Deberíamos tomar A su líder Como rey Venga Que te calles Que te calles Sois las dos cosas Sois las dos cosas Tienes algún problema Cuando las puertas Se parten Y los demonios Se superan Ves algo En los ojos De Yenebebe Que hacía tiempo Que no veías Esperanza O fe Tiene mucha fe Ahí Y este A pedro infernal Hostia Es como el Bactal Derrota a todos Los enemigos Vale 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 Pues yo también Tengo un Bactal Vale Pues venga Al lío Estaba pensando Mientras estaba leyendo esto Estaba pensando ¿Qué ocurriría ahora Si fuéramos a por el A por el dragón? El Ah no me sale el nombre El otro dragón Que estaba en tierras blancas Con los enanos Si fuera a matarlo Porque lo puedo ir a matar ¿Qué ocurriría? No sé Nada Prefiero no matar a nadie A menos que me obliguen No No gente Me voy a quedar aquí Esta sí Esta la voy a mover La voy a poner aquí Y No llego Vala Quédate aquí Se acerquen ellos Sí Me meten a este Que tiene poco nivel Y a este Sí Los dos que tienen Menos nivel Para reventármelos Antes Por la puta Uh Que poco le he quitado ¿No? Puta Es que tienen Ataque de área Uh Sí, sí Y una contraataque Muy poco daño Esta va a ti Le toca Este Al no sé qué Infernal Este que es como El Vactal A ver Vale Sí Eh One moment Ajá Ajá Ah Qué putada Ah No la va a matar Tío Tengo que curar Los han dejado Y Voy a poder hacer Sí En principio Sí Sí No Pero para arriba Para abajo No Joder Bueno Da igual Me la van a curar Ahora ellos Sí Pero mal Tío Los toca a ellos Esta me va a meter En cadena La de puta Y esta también Uh Menos mal Está lejos Toca la avellana Voy a poner aquí Y voy a hacer esto Sí 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 Bactal A ver Es que con el Bactal Puedo hacer ataque Puedo poner aquí Sí 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 Y fijaos la que voy a liar Este para el cementerio Y esto les he metido Una buena tunda Eso sí Lo voy a dejar aquí ahora Pero Si me lo monto bien Que va a ser que sí Le voy a dar a Bactal Pero me da igual Es que me he cargado A tres de golpe A tres He cargado Este no le puedo tirar esto Porque va a explotar Así que Se lo voy a meter a esta Este le voy a hacer Un flanqueo guapo Ahí Te hago ñaca ñaca Esta No, no, no Esto no Esto Toca a ellos Vale Una Esta no sé qué va a hacer Cuidao Cuidao con este Cuidao con este Me ha flanqueado Joder puta Tira para tu puta casa No puedo hacer nada más Voy a poner aquí Toca este No Me lo curan Vale Le toca a una hechicera Ahora de ellos Puede ser Sí, ahí está Hostia, no me puedo mover Con el Bactal Nos interesa matar A este cabrón Bueno Tiene Se va curando solo Es que este tiene Contraataque No, este me interesa Mierda Voy a poner Por aquí Sí Este me interesa Meterle desde Aquí Desde largo alcance Porque tiene Contraataque Y así no me puede dar Ahí Así Toca a él Vale Ya le toca al Bactal Pero no me puedo mover Tengo inmovilizado Vale, no me puedo mover Ahora Aún no Sí Se la ha quitado Se la ha quitado Sí Protección Y Eso No Ah Qué coño No, atacar Venga No puedo En serio Me daña Este tío Siendo de hielo Esto me daña No me jodas Esta actúa Solo Se lo carga Ahí está De putísima madre Vale Pues Voy a ir avanzando Pues si no Voy a tener que ir Tras de ellos ahora Se van a poner Al quinto coño Así que venga Ve tirando Ahí Esto te va a gustar Vale Este Vale Me curan A este Toca ellos Voy a flotar Hija de puta Se van Lo más lejos Posible La madre Que las parió Vale Joder Qué mal puesta La tengo Tío Vale Más lejos Imposible No voy a llegar ¿Ves? No llegó La madre que las parió Tío Vale El Bactar Sí me interesa Acercarlo mucho Porque como tiene Contraataque Vale Tengo esperanza Que me lo van a curar En la retaguardia Este Si no Cuidado Porque me lo van a reventar Vale Vale Esta está casi muerta Ya No llego Venga Tira Para el cementerio ¿Te ha revivido? Vale Que la parió Toca ellos A ver si me la curan Sí 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 Buenísimo Buenísimo Y eso que tiene Regeneración También Este tío Ala Me ha engañado Tío No me imaginaba Que se iba a poner aquí Este ahora Esta Fú Que hostia Le va a meter Fijadlo contigo Es capaz de matarlo Uf Un poco Le ha faltado La ha metido Quemadura Y maldito Madre mía Hija de puta No puedo darle De aquí Hija de la gran puta Madre mía Te vas a comer A la mierda Porque te voy a flanquear Hija de puta Toma Que te ha gustado ¿Eh? Venga Una buena galleta Aquí Vactal Vactal O Vactal Este moría Solo ¿No? Sí Otro solo Esta no tiene Quemadura No Eh no ¿Qué hago? No la mata Creo Ah sí 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 Ah tú Quédate ahí Tú quédate ahí Que la Corisandr Se encarga de esto Y este va a durar Vamos Vale Me toca la vellana 1.234 y 306 Casi 1.600 de daño Lo ha hecho Madre de Dios Lo que pasa es que claro Se lo ha hecho A un diablillo De estos Que esto es capaz De ser categoría 1 ¿Sabes? Bueno a ver Hace retroceder A las agitadas masas De demonios Ahí, ahí, ahí Trae el premio Pero ya Pero no tardes Un grupo de paladinos Que se arrastra Al líder De los legionarios Ah claro El líder De los legionarios A tus pies De las hordas No hombre Hasta la comandante No me jodas Negocia la tregua Encadenarlo Negocia la tregua Orión regresa Con los que custodian Las puertas del fuerte Orobos Príncipe de la carne Llama Joder Este mire El que yo diga Tu destino será El que yo diga Y punto Ah Y que quieres Un beso Una abrazada O que quieres I will end the legion's hostility Toward you But only If in return You offer me your promise That you will travel The path to the band pike Our hold Ah Lo cual Walk into a nest of demons Why To learn the truth Give me your word And I shall relinquish My control On the legions Atacking you Como me voy a friar Yo de este tío Orobos Asiente con Desaliento Y preocupación Y desaparece Y te la creio ¿Qué ha dicho? Vaya Si Anda Esta también Sincero Más 10 Respeto Con los condenados Hostia Y menos 5 Con el imperio Me cago en la puta Oye 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 Respeto Ojo 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 Que a que ha cambiado A la puta Es que no tengo dinero Ojo 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 Este me interesa mucho Tenerlo Y este Este no tanto Venga Vamos a quitar este Y ahora vamos a poner aquí 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 Podré hacer estos tíos Ojo Y aquí Puedo hacer el mierda Este Que también Tiene que estar bien Aquí Este No me interesa Me interesa este A ver Claro Ahora tengo que mejorarlo Y no voy a tener suficiente dinero Seguro 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 Pues sí Ah pues sí A ver No ¿Qué he hecho? Eh Nigromante Tío Estos son como El Llamar Vale 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 Tenía que mejorarlo Así que Oye Y este también Vale Este era Vale 6.000 Tío Pues yo no lo tengo Ahora sí que lo tengo Este es el que decía yo Diablo Avisal Eh ¿Puedo? Ah sí Sí puedo Sí Voy a reclutar uno Oye Y aquí Dejadme mirar una cosa La retaguardia Esta Fuerte Ah Y la pasiva Ah La que hace Revivir a los espectros Vale 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 No de momento nada De momento nada No voy a tener suficiente dinero Ah sí 9.000 Sí Sí tengo Sí tengo Sí Voy a mejorar a este Y vamos a echar una ojeada Porque este tío Tiene Golpe purgador Menos uno A la moral Y daño físico Claro Este Ola de fuego Con un anillo de fuego Inflige daño primordial A todos los enemigos Aplica quemadura La pasiva es Otorga espinas Al diablo Avisal El 50% Del daño Infligido por un enemigo En yacete También se lo aplica A él Están muy buenas Una putada Armas purificadas Los aliados Cuerpo a cuerpo En el campo de batalla Eliminan una condición positiva De los enemigos A los que golpean Joder Pero mira Este le voy a meter Le voy a meter Esto es un épico Le voy a meter Este que hacía Daño físico No Daño físico Y primordial Lo suyo es que le metiera Le voy a meter Este Debería mejorar Cristales Pero Es que Es que me quedo Sin dinero Quedo sin dinero Venga ya está Vámonos Vale De salgo como estamos Parece que estoy bien Hoy Encuéntrate Con la amistad De Orión Oye Es aquí Encuéntrate Con la amistad De Orión Me marca aquí Sí 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 Deja que la forja Nada Llega hasta la fortaleza De la legión Impía Es la misión Esta Encuentra A quienes secuestraron A la familia Coño Me marca aquí A ver A ver El mapa Me marca en otro lado Hostia puta Este mapa es grande Va para grandecito A ver La que esté más cerca Tío Esta está cerca Parece Oye aquí tengo Un cofre Claro Está en esto Aquí Me cago en la hostia A ver Voy a guardar Conquista Menos mal Venga oro Perfecto Tío Cofre Una armadura azul Oro Ah 500 Hostia Esto es dorado Tío Esto que es Aquí está Perfecto Aquí hay un umbral No sé dónde me llevará esto Hostia No sé dónde me lleva esto Vamos a abrir Ah vale Sí A la parte de arriba Vale Perfecto Aquí hay otro Que quiere hostias Uh Get all Get all One moment One moment Oye aquí Fuerzas del imperio Tío Eh Nivel ¿Qué? Perdona ¿Cómo? Nivel 80 ¿Pero qué coño Tiene este cofre? ¿Qué dices Hombre? ¿A dónde vas? Nivel 80 Nivel 80 ¿Estás de coña? No La hemos liado ¿Queréis reíros un poco gente? Pues nos vamos a reír Ahora sé que nos vamos a reír No he podido evitarlo Madre mía No me van a dejar ni saludar Ni saludar No voy aquí Ya saco Venga Va Venga Matármela ya De una puta vez Me voy aquí Aquí Con dos cojones Venga Venga Fiesta para todos Les voy a hacer mucho Fíjate Ni coquillas Ni coquillas No Voy a pasar Tío Venga Que me revienten rápido Inquisidor A ver Cate este 2751 Va quitado Y este Una flecha de mierda 1906 Va, sí Móvete Venga, sí Este El mirdecilla este Verás Venga Dos sagrado A ver Consagra Venga Hostia puta Otro Bueno Les mete Buffos Y a mí me revientan Venga Se ha acabado, ¿no? Me ha matado a la vellana ¿Eh? Ah Coño Bueno, yo pensaba que si te mataban a la vellana Se ha acabado el combate Que reventada, chaval Espérate, espérate Que viene este A enseñarnos Su colección de cuadros Juicio Venga A ver si me pongo aquí ¿Qué pasa? Ah, no A ver la vella La Hostia, mira la colisandre Fíjate Lo que le quita Venga, mátame ya De una puta vez Cabrón Bueno Ya vamos a dejar de hacer el subnormal Está visto y comprobado, ¿no? ¿O no? Visto y comprobado Vale Ya está Ya sabemos dónde No tenemos que venir Nivel 80, gente Nivel 80 ¿Qué habrá en el puto cofre ese? Un azul Ya lo digo ahora Un azul Vale Tenemos que volver a hacer esto Conquista El cofre Ahora es lo mismo Patalones azules Aquí hemos dicho que nada Aquí estaba esto Había otro Este sí Ahora vendremos Aquí vamos a coger esto Y nos vamos Nos vamos, ¿eh? 3000 de esencia impía Venga Oro aquí Hostia, ¿hay un tío allá arriba? ¿O estoy soñando? Es una estatua, ¿no? Una estatua así iluminada ¿La veis? ¿Allá arriba? A la derecha No llego ahí, ¿no? Oro A ver cuánto 1250 Bueno, no está mal No está mal ¿Y aquí qué? Ah, el umbral, coño ¿Más oro? Ah, no, hierro 1250 Venga Aquí Esencia divina 3000 Aquí Con dos cojones Edificio Porque hoy Es muy poco, ¿no? 31 A ver, conquista Sí, claro Quinieta monedas Venga Esencia divina Para mí A ver, ojo Ojo Ojo, ¿eh? Ojo Esto es sospechoso Ojo Está la lava aquí al lado Ahí sí está Está la Filipa Aquí Sí, hombre Filipa Tután Sacerdotisa de los rectos Cuidado, ¿eh? Cuidado Que estos van rectos Y nos hacen un torcido, ¿eh? Cuidado Cuidado Aquí nada, ¿no? Ya va Déjate de hacer el zoom normal Vamos a guardapartida Vamos a preguntarle la hora A esta Venga A ver, Filipa ¿Cómo lo llevas? Un grupo de soldados Monta guardia Ignorando los abismos Las piedras en expansión Y la fuente que expulsa Fluido caliente cristalino Ah, sí Al examinarlo más de cerca Te das cuenta De que no están solo mirando Están buscando algo Están buscando algo Donde la lava Vale Y La Filipa La Filipa pasa Pasa, pasa Pasa de mí Pasa de mí La Filipa Ahí vamos bien, ¿eh? Aquí está la amistad del Orión A ver Cuidado con las amistades de este Que tiene más peligro Aquí, ¿qué hay? Aquí hay algo, ¿eh? Ewa Caminante de las venas De los sinclán Es una elfa, ¿no? Un grupo de bandidos Con pinta de duros Ven cómo te acercas Mantienen expresiones De todo tipo De avergonzados Y culpables A enfadados Y trastornados Bueno Vamos, que se han bebió Hasta Vamos, hasta el agua De las matetas Su líder Una hermosa elfa Te fulmina con la mirada Pero sonríe En cuanto reconoce La unión entre ¿Estás bien, Ryan? Va ¿Cómo irá Que no le llama Ni por su nombre? ¿Estás bien, Rion? ¿Ryan? Orión se pone nervioso Y jurarías Que ha puesto Se ha puesto colorado ¿Que ha puesto colorado? Casi el punto, ¿no? Es de Greyhound Es de Kandemoy No hay idea, ¿no? Es de risa Pero son atadoras Hombre menudo ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? ¡Garrotes! Un malandrín Haz las presentaciones Oripeca En evidencia Ahora vas a presentar Ahí, ahí Hemos venido a hacer cosas De liberadora Liberar y eso Venga, sí Hasta la lava Se están bebiendo estos Ewa Será Eva, ¿no? No Ewa Es que Ewa Suena mal No sé Ewa Eva Hace un rápido gesto Con la mano A sus hombres Al marcharse Orión lo ve y grita ¿Qué pasa? De repente Los ladrones atacan Y las dagas Se dirigen a ti Gracias al aviso De Orión Consigues apartarte De la trayectoria Pero por poco Eva se ría En la estancia Mientras suya ¿Qué? ¿Perdona? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué dices, tío? ¡Eh, eh, eh! ¡Ojo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Eh! ¡Derrotar a todos los enemigos! Son nivel 34 estos, eh! ¿Dos de categoría 3? No, 3 Y activas honestas, eh ¡Ojo, eh! Que estas meten Y categoría 1 Y 2 en retaguardia Bueno ¡Hostia! ¡Coño con la Eva, no! ¡Madre mía! Ya te he dicho yo Que no nos podíamos fiar Yo de las amistades De este De Bas ¿Qué se va a fiar? ¿De el pringado este? A ver ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Como siempre A ellos le meten dos orbes Y a mí esta mierda Joder, tío Ya va Hay que meter Porque si no ¡Cataclaska! ¡Bueno! ¡Hostia, se ha puesto invisible Este es como el Orión Hoy por favor Que hostia la metió Por el amor de Dios Sí, os va a doler Os va a doler Os va a doler Tú te quitas La invisibilidad Le voy a meter a ese Que esté muy peligroso Este tío Bueno Eso ha sido la retaguardia ¡Ojo, eh! Hostia, no puedo flanquear Me cago en la puta No, no, no Este, este Métele este Ahí ¡Ay! Me falla, tío Ahora el otro Me va a flanquear por arriba Me cago en la puta Vaya jugada maestra Que he hecho yo aquí, tío Joder 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 Yo sé Otro flanqueo Y espérate Que el otro También me lo pueden flanquear Si se mueve el de arriba También me lo flanquean Que se va a mover Por supuesto Joder La tienes que liar parda aquí, eh Venga Empieza Y tú también Vamos Que si la tienes que liar parda, chaval Y este Le meta A este Tira para el cementerio Corisandra A ver, a ver, a ver One moment No, no voy a curar Porque van a curar Desde la retaguardia Así que le voy a meter a este Se va al cementerio De la primera galleta, chaval Y ahora este Vale, me la van a curar Ahí está Sí señor Muy bien Sí, sí Buenísima Vale Ojo, eh Que les toca a estas, eh Ojo Que me van a hacer lo mismo Que les he hecho yo A estos Ah, y este Como tenía hielo Pues la ha curado O la ha metido una barrera O lo que sea Cataclaska Y ahora la otra Ojo, ojo, eh Ojo, me los están reventando Ojo Y aquí tengo al Vactal, eh Ojo, ojo Venga, este para el cementerio Hostia, no, tío Dios Hoy no llego Y ahora, ahora Ahora sí Buenísima Oh, qué buena Uh, qué buena, tío Qué buena Sí, sí Este no se puede mover Eso sí Durante un turno solamente Tengo que quitar al Vactal de aquí Uf Si no Eh, ojo, ojo Ojo ¿Dónde está? ¿Dónde está la La Corisandre? Aquí Me voy a poner aquí Voy a matar a este Sí Porque cuando le toque Es que no le toca a él Ahora Ahora con el sangre Eh, voy a poder curar en cadena ¿Vale? Ahí está Este no se puede mover Y tiene veneno Así que Voy a poner esto Le toca a la retaguardia esta Este no se puede mover Ah, vale Ahora sí Corisandre Aquí Ahí está Perfecto Perfectísimo Vale Esto cae ellos Vale Vale Provocado Está muerto Eh Joder Voy a meter a esta A ver si lo mata Sí Debería Oh, pues no Este tío va a morir solo Tiene quemadura Esto para ti Este está muy lejos Pero bueno Ah, no Aquí, aquí Ah, este lo va a matar Sí Esta que le meta a esta La mata Uy, 949 La ha quitado Jojojo Qué galleta la ha metido Llego Sí Sí llego Uy, me lo ha cegado Joder El de la retaguardia Ojo Vale 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 Me lo curan Vale 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 Vale, ahora flanqueo Y la va a reventar En principio 1058 La ha quitado Casi nada Casi nada Buenísima La amiga Las amistades Del enano Era Tú lo has dicho Era, era Tenemos que ocuparnos De ella ¿Quién es Eva? De qué iba todo eso De malandrín De traje sin importancia No Hombre, no Si no ha sido para tanto Solo nos han querido matar Ya está Nada más Es que A ver A veces nos ahogamos En un vaso de agua Joder Solo nos han intentado reventar Detalles sin importancia Si es que De un granito de arena Hacéis una montaña Que exagerados Me cago en tu puta vida Malandrín Más que malandrín Tenemos que ocuparnos de ella Pues que va a querer Beber con ella Toda la noche Y luego pues Buenísima la charlea La charlea Me gusta porque va directa Y me haré con nada Las justas Ahí 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 ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué no va a hacer El Demóstenes este? Es una legenda Pero el demóstene Debe tener un poder Y anciano Tres Eso te explica Como apariencia Para un tío Sería un gran Tres No creo que el demóstene Está en el camino Voy a atacar Voy a atacar ellos Ataque ellos Ahí 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 Y va Bueno Que vaya Ya lo encontraremos Bueno Vamos a guardapartida Esto se va a quedar aquí Gente Mañana vamos a seguir Exactamente en el mismo punto Sí Vamos a dejar aquí Un poquito más de dos horitas Nivel 40 Estamos curaditos De momento vamos bastante bien Mañana seguimos gente Like si os ha gustado el vídeo Suscribiros Me queda poquito 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 Para llegar a 100 A ver si lo conseguimos gente Y mañana más Y mejor espero Os cuidáis mucho Sed buenos Chao Chao